Centro Unido en Compañía Mundial Interconectividad e Internet pues prestamos servicios de Internet para nuestros principales proveedores a nivel nacional estos ISP regionales que hacen crecer nuestra economía y nuestra conectividad y llevar la educación a cada uno de nuestros municipios venimos apoyando hace dos años a Anaís, muy agradecidos con esta agremiación que nos trae nuevas oportunidades y nuevas clientes y propuestas para poder entregar mejores servicios a estos clientes a lo largo y ancho del país Gracias